¡Gruperisimo! Hola que tal amigos de Gruperisimo, yo soy Victoria Cisneros y en una emisión más me encuentro acompañada de dos grandes bellezas que nuevamente no pudieron venir. Hoy está con nosotros Richard Pacheco y mi querido Chocó. Al ritmo de 3x4 y 6x8 aquí desde Cenotillo, yo soy Manuel Farfán, Chocó el panadero más caliente. Yo me voy a poner más caliente con las jaranas que me van a tocar hoy. Así es mi querido Chocó, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí en Cenotillo, Yucatán. La verdad que mucha gente que nos ha visto por ahí, dice que viene el programa, nos ha recibido con los brazos abiertos y esperamos pasarla excelente y de maravilla en esta noche regional. Y yo la verdad pensé que decías que venías caliente porque vi que hace rato te quemaste con tus papas a la francesa, ¿eh? No, es que la estaban sacando del aceite. Para que veas que aquí en Cenotillo se aceptó con calidad. La verdad agradecemos la invitación que nos extendió el presidente municipal Ángel Cardoz y venimos a disfrutar de esta magna vaquería. Que bueno, Chocó, tú que eres más cultural que nosotros, que eres más letrado que nosotros, cuéntanos, ¿la vaquería significa el inicio de las fiestas? Bueno, actualmente así se hace. Aunque las vaquerías, como dice, tienen su historia, tienen su historia en las haciendas que realmente de ahí viene. Por eso se llama vaquería, porque cuando en las haciendas se hacía la hierra del ganado, donde estaban los vaqueros, se hacía la comida para todos los que laboraban allá. Y se volvía una fiesta allá, invitando a todos los que vivían cerca, a veces de pueblos cercanos. Entonces, al momento de que las mujeres agarraban y ponían el sombrero de los vaqueros, de ahí se fue transformando a decir vaquería. Es una pequeña historia, averíbalos bien. Como dice, pero ya goguérenlo para que tenga una mejor... Así es, y sobre todo aquí en Yucatán se vive de maravilla, porque obviamente en las vaquerías no puede faltar una orquesta, una orquesta regional que ponga a bailar a todo yucateco. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a nuestros amigos de la super poderosa orquesta de Miguel Coyí, que más adelante vamos a mostrarle imágenes de esta noche regional. Imágenes y detalles, nos tienen ahí una pequeña entrevista, ¿verdad? Así es. Así, para que todos ustedes sepan cómo van allá los muchachones de esta super orquesta. Claro que sí, vamos a llevarle todos los detalles de esta magna vaquería y la verdad es que esto se va a poner buenísimo. Como les dijimos, vamos a estar en los mejores eventos y qué mejor que abrir las puertas a las fiestas tradicionales que vienen con Cenotillo. Que sabemos que es una tierra preciosa de gente trabajadora, artesanos talentosos. Y bueno, ya en programas anteriores habíamos venido por ahí del Día de Muertos y vio esculturas bellísimas que hacen las manos artesanas de la gente de Cenotillo. Y bueno, ya se está empezando a juntar la gente, la verdad es que usted va a ver en las imágenes ternos preciosos, todos galanes, mi querido. La verdad es que nosotros sí venimos medios casquep porque, oye, ¿no nos avisaron? ¿No nos avisaron? Oye, ¿medios qué? Medios casquep. ¿Y das tú porque yo? Ay, perdón. O sea, yo les veo apantallados porque no les veo con ternos aquí, hasta los hombres se ven galanes. No vine bien tolete, eso sí, pero... Yo soy decente, yo digo esas cosas que ella dice, pero la verdad, un respeto principalmente para todas las personas que se dedican a hacer los ternos. Porque hemos observado unos ternos preciosos, no estoy exagerando, es la verdad, unos trabajos, miren, impecables de calidad, muy muy bonitos. Y también para los hombres, para los niños, sus trajes blancos, sus apagatas. Y eso es muy importante, Chocó, que desde luego hay mucha gente, sobre todo en esta baquería, he visto mucho niño, mucho joven, y eso es lo importante, ¿no? Que se lleven esas tradiciones, que no se pierdan y sobre todo que lo disfruten las nuevas generaciones, ¿por qué no? Así es. Continuar esto, generación, otra generación. La verdad es que es difícil observar esto en otros municipios, sí se ven a gente joven, a niños usando ternos, bailando en la baquería, pero no les voy a decir, nos encontramos a qué será, cuando mucho, 10 niños. Y es impresionante ver que aquí en Cenotillo, hasta un nene de un año y medio, está vestido las bebidas. Es que Victoria, ella buscó hasta su novio. La verdad es que sí, yo ya aseguré mi futuro, ya vi aquí un muchachón guapo, blanquito, precioso, jaranero. Solo me toca esperar como unos 20 años que crezca el muchacho y ya, está a mi nivel, la verdad es que está a mi nivel. Oye, ¿y sabes qué es lo bonito también? Que estamos observando que hay gente que está viniendo de Estados Unidos, obviamente, de paisanos. Mucho turismo, mucho turismo. Pero más, bueno, es turismo, pero son familiares de aquí, que tienen muchos años allá y están actualmente en esta fiesta, aquí disfrutando con la familia. Y es que sabemos que el Yucateco de verdad valora la fiesta del pueblo, entonces a todos los paisanos que logran emigrar en búsqueda de mejorar la calidad de vida, es padrísimo que se den la oportunidad de ahorrar y volver a disfrutar la fiesta del pueblo. Que la verdad aquí se conoce porque traen artistas internacionales y porque hacen magnas fiestas. Hombre, una mega fiesta que se vive aquí en Cenotillo, Yucatán y la verdad que hay que reconocerlo. Agradecemos al ayuntamiento que nos hizo la invitación, pero bueno, qué más que dejarlos con algunas imágenes por ahí, más adelante. Pero, ¿con qué nos vamos mi querida Victoria? Vámonos a continuación con lo más nuevo de estreno, la verdad es que sabe que andamos con un pie para allá y otro para acá. Entonces vamos a ir acompañándolos de diversos videos de estreno, pero también con la fiesta de Cenotillo. Así que no te despegues, continuamos con esto y más aquí en Gruperísimo. La vida me enseña, con lo que me ha pasado, que las cosas siempre tienen un porqué, mírame. ¡Mírame! ¡Mírame! En Rojas Arlat Producciones, nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. ¡Mírame! Cuando recibas esta carta sin razón, ¡Ufemia! Si te gusta cantar las rancheras, esta es tu oportunidad, participa en el concurso de aficionados El Palomazo Ranchero, Teleplay y Teleyucatán te invitan, aquí en nuestras direcciones tendremos todos los informes, participa, diviértete y gana en El Palomazo Ranchero, próximamente estaremos en tu municipio. Pero invitan el Infonavit celebrando sus 50 años, Matebsa, material eléctrico, alta, media y baja tensión, turistetiz, te llevamos a todo el estado y a toda la república mexicana. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las horas llorando por él. ¡Gracias! ¡Cantantes superlamas! ¡Vamos a la Feria del Pueblo para el Pueblo! Cenotillo 2022, del 6 al 14 de agosto. Invitan, la Reina Melanie Quiñones López y el Ayuntamiento de Cenotillo. Gruperísimo Continuamos con más de este su programa, Gruperísimo y bueno, como les mencionamos al principio del bloque la verdad es que muchos paisanos van a emigrar a Estados Unidos traen dinero, vienen así cargados como nosotros para gastar y vienen buenos eventos la verdad es que a lo largo de esta semana se ha puesto buena la fiesta pero ya a partir de, así como está usted viéndonos hoy ellos ya están bailando en Junior Club mañana vamos a bailar con lo que te gusta, con lamas con super lamas si la amo, si la amo la amo, te amo, me amas Trina, llama Trina, Trino no, la verdad es que se está poniendo buenísimo ya ven, va a estar en Aninamu entonces vengan a la fiesta de Cenotillo por supuesto, ya llegó la gira de Junior Club aquí a Cenotillo esta noche pues y agradecemos a Producciones Carva que bueno, trae a Junior Club con esta gira de 50 años y esto está buenísimo la verdad es que en Canasim tuvimos la oportunidad aquí una señora que estoy viendo fue a vestirse, a ponerse su tacón desde las 5 de la tarde que llegó la gira y me dices que estuvo buenísima esta noche con Junior Club ah pues si es Junior Club, o sea no podía faltar Berenice Campos obviamente todas las leyendas que estuvieron en su inicio Junior Club pues avacionó toda la gente o sea la verdad que estuvo muy muy bueno el baile así que no se pueden perder, láncese, compren su boleto que se vayan a Cenotillo a disfrutar de ese gran concierto y obviamente la fiesta sigue pues yo estoy esperando a que me va a invitar un Chocochispo y también que me va a invitar al baile porque la verdad eso es de los lamas y todo ese rollo ya se te antojó si, ya se te antojó lo de las lamas garantía, garantía de baile o sea que a mí que me inviten allá una tipona bien buena que venga que me tire ya sabes que me tire los tanto ya vi su emoción de Chocó que el día de hoy ya se perdió el tacón de Chocó ay si, déjenme les mostramos algo algo así exclusivo de la fiesta pero modelo susta no, 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 no voy a estar alzando mi pie acá ay Dios mío no, 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 no he visto esa parte de Chocó no, no he visto sabes lo que está sucediendo es de tanto baile que he estado estoy chiqui 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 oigan de verdad esto es una barbaridad es una cosa que usted sale con nosotros y se ha vergüenza de nosotros yo no sé cómo sale de esta gente con el tacón roto yo ahí con la blusa no, está roto se despegó del clavo es armable es armable es el tiempo que nos sacaba ese zapato no, pero es que por la pandemia que todo reseca mi bota así que lo saco ahorita y se va como que despedazando se va deshaciendo como la arepa así Dios mío o sea, de verdad que si no hay algo de lo que nos ríamos en el viaje no salió gruperísimo a ningún evento es que no sale preparado verlo de cualquier cosa Dios santo hasta el retrovisor de la moto nos trajo estoy viendo que nos está viendo verlo nos está shocheando allá bueno, vamos a calentar motores ya para el baile de mañana aquí en Cenotillo con Superlamas con Superlamas y vamos con lo más reciente que esto es ya se le olvidó a Choco nuevamente vamos a verlo vamos a verlo esto es lo más reciente de Superlamas estoy pensando en Choco chiche bueno pues mientras yo consigo algo con que pegar o clavar esta cosa en mi bota vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en tu programa Gruperísimo Gruperísimo En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de video videomemorias informes en video documentales circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos cuando recibas esta carta sin razón uuufemia si te gusta cantar las rancheras esta es tu oportunidad participa en el concurso de aficionados el palomazo ranchero teleplay y teleyucatán te invitan aquí en nuestras direcciones tendremos todos los informes participa diviértete y gana en el palomazo ranchero próximamente estaremos en tu municipio invitan el infonavit celebrando sus 50 años matepsa material eléctrico alta media y baja tensión turistetis te llevamos a todo el estado y a toda la república mexicana dicen que alguien ya vino y se fue dicen que pasan las horas llorando por el cenotillo está de fiesta del 6 al 14 de agosto en honor a santa clara de asís 6 de agosto duelo de ganaderías y noche disco con kermit 7 de agosto grandiosa baquería con la orquesta de victor soberanis grandiosas corridas de toros de postín y a la usanza portuguesa habrá noche de rodeo invitada especial nani namu bailes populares con la presencia de claiber y la nueva imagen 11 de agosto se presenta la maravilla musical de méxico junior clan 12 de agosto los galanes cantantes superlamas vamos a la feria del pueblo para el pueblo cenotillo 2022 del 6 al 14 de agosto invitan la reina melanie quiñones lópez y el ayuntamiento de cenotillo continuamos con más de este su programa gruperísimo y bueno no es fiesta sin juegos mecánicos que maravilla es eso de los juegos mecánicos a mi me encanta oye ya nos están sacando de aquí no nos han sacado tan pensado que somos cantantes yo creo que si nos parecemos yo digo que me he de parecer a quien sea a selena a selena a la chiquis a la chica a la chica oye que horroreo hace rato ahí con toda la autoestima no nos han botas así está reparo yo decí mire que bonita mi nueva y la niña y este está tan no host estás agarrable que falta de respeto está potable la verdad sí porque es potable está potable o sea que ya sabes que cuando tomas agua hay agua que puedes tomar lo que no puedes tomar la no potable no la tomas no está buena porque si te dijeres la potable es la que no se toma la purificada es la que se toma qué hacemos con ella Richard yo creo que la afecta en que se subió en el remolino vamos a seguir disfrutando de esta fiesta quien se notó oigan si fuera fuera de rollo yo me quiero subir al dragón si me quiero subir ahí con primero comer y luego subirte para dejarles un recuerdito a ustedes que les encanta pasar vergüenzas conmigo estás allá en el sub y baja estás vomitando riegas es lo que quiere hacer esta chiquita porque vamos a comer nos subimos a los pueblos mecánicos pero igual no faltan las personas pero ya se tomaron sus copas encima y se quieren subir al remolino pero qué bueno que están disfrutando la pieza de cenotillo estamos muy contentos de estar con todos ustedes pero con qué nos vamos Victoria vámonos bueno qué les parece si mostramos unas imágenes de lo que es la fiesta de cenotillo vamos a disfrutar ahora ya les presumimos mucho ya les hablamos mucho de lo que estamos viviendo y la verdad no queremos generarle envidia vamos a mostrarle todo lo que se vivió en la fiesta de cenotillo 2022 y la verdad y la verdad Gracias por ver el video. 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 Oye Ángel, tú en tu mensaje igual invitaste a la gente que algo que me gustó, que se tomen fotos, que tengan recuerdos porque hemos pasado momentos difíciles y hoy en día estamos disfrutando de una gran feria. Así es, yo creo que la pandemia nos ha enseñado de la fragilidad de la vida, que nada es seguro, que todo puede cambiar de un día para otro, entonces creo que los momentos que podamos pasar con la familia tenemos que guardarlos en el corazón, tenemos que guardarlos en la mente, pero también porque no guardarlos también por medio de fotografías, porque al final de cuentas es lo que nos va a servir para recordar los momentos felices que hemos pasado con ellos. Así es. Es una invitación abierta para toda la gente, amigo mío, para que vengan a Cenofilla. Así es, los esperamos con los brazos abiertos, todavía nos faltan siete días de feria, aquí estamos esperándolos, de verdad, yo estoy seguro que se van a divertir mucho y también estoy seguro de que van a pasar grandes momentos con la familia. Así es, pues vamos a hacer una pausa comercial y continuamos con más de Gruperísimo a través de Tele Yucatán y a través de Teleplay. ¡Gruperísimo! En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Cuando recibas esta carta sin razón, ¡Ufemia! Si te gusta cantar las rancheras, esta es tu oportunidad. Participa en el concurso de aficionados El Palomazo Ranchero. Teleplay y Tele Yucatán te invitan. Aquí en nuestras direcciones tendremos todos los informes. Participa, diviértete y gana en El Palomazo Ranchero. Próximamente estaremos en tu municipio. Invitan el Infonavit celebrando sus 50 años. Matebsa, material eléctrico, alta, media y baja tensión. Turistetiz, te llevamos a todo el Estado y a toda la República Mexicana. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las horas llorando por él. Cenotillo está de fiesta del 6 al 14 de agosto en honor a Santa Clara de Asís. 6 de agosto, duelo de ganaderías y noche disco con Kermit. 7 de agosto, grandiosa baquería con la orquesta de Víctor Soberanis. Grandiosas corridas de toros de postín y a la usanza portuguesa. Habrá noche de rodeo, invitada especial Nani Namú. Bailes populares con la presencia de Cleiber y la nueva imagen. 11 de agosto se presenta la maravilla musical de México, Junior Clan. 12 de agosto, los galanes cantantes Superlamas. Vamos a la Feria del Pueblo para el Pueblo. Cenotillo 2022, del 6 al 14 de agosto. Invitan la reina Melanie Quiñones López y el Ayuntamiento de Cenotillo. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el programa Gruperísimo desde Cenotillo. Ya saben, tiempo de las fiestas tradicionales, tiempo donde hay que raspar la pargata hasta que se gaste. Ahora sí, miren que hoy estoy bien acompañado de una gran orquesta, una gran orquesta que miren calidad. En todas las presentaciones, en todas las fiestas que ellos van, es calidad. Se llenan los jaraneros, abarrotan las plazas donde van, a los pueblos, a donde quiera que vayan. Estoy con la orquesta nada menos y nada más que de Miguel Coyí. Coyí, no se me duerman muchachos, no se me duerman. Miren, estamos con la orquesta de Miguel Coyí y quiero decirles que ellos tienen una trayectoria que pues ahorita me lo van a explicar aquí por mi estimado. ¿Usted es Miguel Coyí? ¿Sí o no? No. Entonces, ahora sí, vamos a conocer lo que realmente es esta orquesta jaranera que, pero miren, a ver, para empezar, ¿cuándo empieza esta orquesta? Pues ya tiene un poquito más de 55 años, un poquito más de 55 años de la orquesta, pues hace poco ya se cambió el nombre de Miguel Ángel Coyí, de la orquesta jaranera. Vaya pues, también antes que nada, un saludo muy cordial a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan a través de los micrófonos de Gruperísimo. Un saludo muy cordial, vaya pues, al Popular Chocó, a Víctor del Potro Cisneros, vaya pues, saludos cordiales. A Richard que está por allá. Ándale, Popular Richard, también un saludo muy cordial, con muchísimo gusto, de parte de la orquesta. Seguramente está pescando allá, ándale. Oye, pero, ¿hay algún fundador todavía acá o no? Claro que sí, tenemos acá al maestro del bajo, Alejandro Eck, es el más antiguo de todos. Maestro, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué nos puede decir? En todos esos años que han pasado, sabemos que ha habido evolución en cuestión de letra, tal vez, de cómo contratan de repente para hacer la música, todo eso. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido la evolución para usted en todo este tiempo? Pues mi experiencia es darle lo mejor a la gente, porque la gente nos obligan a hacer algo bueno para ellos. Hay que mejorarse. Claro que sí, por eso estamos actualizando para la gente. ¿Desde cuántos años, a los cuántos años empezó usted a ser músico, a rascarle el buche por allá? No, hombre, todo en mi vida. Entonces siempre lo ha rascado. Ándale, pero no el tucho. Sí, 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 he sido músico desde pequeño, de edad de 12 años. ¿Dos años? 12 años. 12 años. 12 años empecé y entré con la orquesta, 32 años tengo con la orquesta. ¿Fundador de la orquesta? Casi, casi fundador. ¿Y cómo ve a los nuevos que están ahora? Pues tienen mucho talento. ¿Seguro, seguro? Sí, sí. Talento, pero para buscar a las buenas que están andando para acá, ¿verdad? Porque es lo que dicen que los músicos son fieles. No, es que ahorita los... Sobre todo, ¿qué es el timbalero? Ahí está, ahí está él allá. ¿Dónde está? Ahí está él, ahí está él. Sí, es la experiencia que tenemos para darle lo mejor a la gente. Perfecto. Ándale, gracias. Y ahora sí, no sé qué me quieras contestar la siguiente pregunta. ¿Quién es el director? Ahí el director acá. ¿Quién es el director? ¿Cómo te voy a ver acá? ¿Quién no conoce a este personaje? Pues que ha llevado la música, pues... Para empezar, yo lo conozco. Sé que es estudiado de la música. Sé que es maestro de la música. Y es... Ah, no, ¿cómo crees? Te estoy diciendo que es mi marido. Bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Nos invitamos a tomar una que otra caguamita, ¿verdad? No has dado tu tanda, así que... Oye, pero así ya, en plan serio, en plan serio. ¿Cuántas ya te ligaste? Eso no se dice. Eso no se dice. No, no es cierto. No se dice, no se dice. ¿Es cierto, chavos? Eso no se dice, no. No. Es secreto de estar. Eso es lo que te parece al timbalero. En cada baile vas y... No, no es cierto. Hay quien lleva su récord. No es cierto. Es un orgullo. Es un orgullo que tenemos acá. Platícanos tú. ¿Cómo has visto el crecimiento de la orquesta? ¿Ha habido algo para mejorar? ¿Cómo estaban antes? ¿Cómo están ahora? Pues la verdad, siempre ha sido una gran orquesta desde hace mucho tiempo. Gratitud hacia los maestros porque me han dado esta oportunidad de valla, de ser guía de ellos. Y, ante todo, más que nada, somos familia. O sea, nosotros no somos una orquesta, somos una familia. Y eso, ante todo, pues, se nota en cada presentación, en lo que tocamos. Nos gusta hacer nuestro trabajo. Y estamos para complacer a todo el público. Muy bien. ¿Qué espera cada baquería, la gente que va a las baquerías, qué espera de esta orquesta? Pues, cada vez estamos innovando, tratando de complacer con las mejores jaranas del repertorio, tratando de complacer a los jaraneros que piden sus jaranas, a los empresarios, tratar de siempre hacer un buen desempeño, un buen trabajo. Y, ante todo, un buen espectáculo para todos los que nos escuchan, los que nos vienen a ver, los que nos siguen y los que nos aprecian. Y los que no, también. Pues, para todos. Para todos, exactamente. Próximas presentaciones, mi estimado. En ese aspecto, aquí le voy a pasar a Angelito, que es el más enterado de las fechas. A ver, ¿cómo está la agenda aquí en la orquesta de Miguel Coyí? Díganos, ¿cuál es la agenda que tiene la orquesta en estos momentos? Claro que sí, pues, en nuestras próximas presentaciones con esta gran orquesta. El próximo 9, estaremos en Pocoboch. El 10, en el marco de la tradición de fiestas de Mama. El 11, estaremos en Sanacat. El 12, estaremos en Temozón Oriente. El 18 de agosto, estaremos en Maní. El 19, en la vía de Seyé. El 20, nuevamente en Maní. Y el 27, en la ciudad de Tizimín. Esa es la presentación del mes de agosto, con la poderosa orquesta de Miguel Coyí. Y en el mes de septiembre, tenemos también unas fechas allá. El 2, estaremos en Gucú. El 3, en Zúquilá. El 7, estaremos en Kusamá. El 9 de agosto, en Tixcacal, Cupul. El 11, en la ciudad de Mérida. El 12, estaremos en la vía de Teabo. El 29, en Jocdú, Yucatán. Y el 30, estaremos en Jocabá. Esas son las fechas que tenemos para todos nuestros amigos haraneros que siguen a la poderosa orquesta de Miguel Coyí. Hacemos un cordial invitación a todos. Vaya pues, y también un saludo cordial a todo el auditorio que nos ven a través de sus casitas. Andan, un saludo muy cordial a todos. Bueno, pues mis amigos chocuitos, ya saben, haraneros, ya saben dónde ir. Con la orquesta de Miguel Coyí. La invitación ya está hecha con la superpoderosa... Miguel Coyí. Nos estamos viendo. ¡Ruperísimo! En Rojas Arlat Producciones, nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. ¡Suscríbete! 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 Si te gusta cantar las rancheras, esta es tu oportunidad. Participa en el concurso de aficionados El Palomazo Ranchero. Teleplay y Teleyucatán te invitan. Aquí en nuestras direcciones tendremos todos los informes. Participa, diviértete y gana en El Palomazo Ranchero. Próximamente estaremos en tu municipio. Invitan el Infonavit celebrando sus 50 años. Matebsa, material eléctrico, alta, media y baja tensión. Turistetiz, te llevamos a todo el estado y a toda la República Mexicana. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las horas llorando por él. Cenotillo está de fiesta del 6 al 14 de agosto en honor a Santa Clara de Asís. 6 de agosto, duelo de ganaderías y noche disco con Kermit. 7 de agosto, grandiosa baquería con la orquesta de Víctor Soberanis. Grandiosas corridas de toros de postín y a la usanza portuguesa. Habrá noche de rodeo, invitada especial Nani Namú. Bailes populares con la presencia de Cleiber y la nueva imagen. 11 de agosto se presenta la maravilla musical de México, Junior Clan. 12 de agosto, los galanes cantantes Superlamas. Vamos a la Feria del Pueblo para el Pueblo. Cenotillo 2022, del 6 al 14 de agosto. Invitan la reina Melanie Quiñones López y el ayuntamiento de Cenotillo. ¡Ruperísimo! Bueno y es que la noche de hoy mi querido Chocó se fue volando. Así es, se fue volando porque yo así queriendo seguir bailando al ritmo de 3 por 4 y 6 por 8, 24. Oye, pero ¿por qué dices eso? ¿Será que son maestros los de Cenotillo? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué es 3 por 8? Lo que pasa es que esos son... No, esa es la métrica musical del ritmo musical que tiene la jarana yucateca. La verdad es que no lo sabía, pero es bueno conocer algo nuevo. Es el ritmo de la jarana yucateca. La verdad es que hoy me voy feliz de Cenotillo. La verdad me voy feliz de Cenotillo. Miren, los músicos ya nos dejaron, ellos ya dieron todo, ya vámonos a cenar. Todos devastados terminamos el día de hoy porque la verdad que gozamos de esta vaquería. Ya lo vieron con el zapato hecho a perder, con tu chen en tu ojo. Yo, hombre, y yo agarrando una mestiza por ahí que ya de aprecio. La verdad es que todos arrasamos, todos arrasamos. Claro, una helada. Ay, sí, una helada. Ya comimos de todo. La verdad agradecemos la invitación al presidente municipal, Ángel Cardoz, que bueno, disfrutamos de la belleza de Cenotillo, disfrutamos de esta mega fiesta. Y bueno, vamos a cerrar con este video musical que es lo más reciente que tiene El Mundo Grupero. Bueno, pues ya estamos terminando el programa, mis estimados. Ya calentamos mucho los pies, ya disfrutamos, ya comimos. Ya hicimos de todo aquí en Cenotillo, pero también nos vamos sin antes despedirnos y agradecer a nuestros patrocinadores que son como el Ayuntamiento de Cenotillo y Sigaza, material eléctrico para su casa. Y bueno, la verdad es que fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Victoria Cisneros y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Gruperísimo y Teleplay. Así es, familia. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con todos nosotros. La verdad que agradecemos infinitamente las invitaciones y obviamente queremos estar en su municipio. Yo soy Richard Pacheco y nos vemos en la próxima emisión de este programa Gruperísimo. Gruperísimo. Gruperísimo.